Este 2022 se espera que se lleve a cabo la Feria de la Primavera y de la Paz en San Cristóbal de las Casas, luego de dos años de contingencia por la pandemia de COVID-19, lo que podría generar cierto gusto para algunos. Yo digo que sí. Sí, a ver, cuéntame, ¿cuáles serían sus motivos? Porque esas tradiciones no deben de perderse, porque a veces, dice uno que ahí se van a contagiar por la enfermedad, pero hay partes del gobierno que les conviene que hagan esos eventos y ahí... Ah, pues pienso que está bien, ya que no hay muchos contagios aquí en San Cristóbal. En redes sociales del Ayuntamiento en turno, se lee que la organización de la feria es un tema en las sesiones de Cabildo, a pesar de que continúa vigente el decreto número 846-A-2020, publicado en el periódico oficial el pasado 27 de marzo de 2020, en el que se estipula que queda estrictamente prohibido realizar eventos masivos de toda índole. Yo creo que todavía no es tiempo, ¿no? O sea, tendría que darse otro lapso más por lo de la contingencia. Y además que es un gasto y hay creo que otras cosas en que gastar, como por ejemplo la seguridad en San Cristóbal, que sería lo más importante. Por otro lado, parte de la población coleta está renuente a que se lleve a cabo dicha feria, debido a la creciente inseguridad que aqueja San Cristóbal de las Casas, por lo que piensan más de dos veces si es prudente acudir con su familia. Pues sinceramente yo creo que es como una decisión que tienen que pensar mucho, sobre todo por las cuestiones de seguridad que hay en San Cristóbal. No nos garantice que vaya a ser un evento pacífico, entonces yo creo que eso sería de pensarse. Además, porque, no sé, por tanta inseguridad en San Cristóbal podía aumentar más. Sí, 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 hace falta mucha seguridad, iluminación en las calles. Entonces, pues se puede también utilizar ese recurso en cultura, que hace mucha falta en San Cristóbal, que justamente creo que los años anteriores que no ha habido feria, pues no se ha sabido a dónde ha salido ese recurso, entonces se puede destinar como para otras actividades. Aunque en caso de no llevarse a cabo, esto tampoco les garantiza a los san cristóbalenses que los recursos destinados a la feria vayan a ser empleados para mejorar la infraestructura y la seguridad de la ciudad. Pero en parte es no por lo que causaría como más problemas a la ciudadanía, de que se preguntan qué hacen con el dinero y a la vez el presidente o... o las autoridades exacto no nos dan información de lo que se hace con ese dinero. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.